Hola, ¿te has enterado de la enorme huelga portuaria que está ocurriendo ahora mismo en los Estados Unidos? Es una gran noticia, y si tienes curiosidad por saber qué está pasando, has llegado al lugar correcto. Te cuento, más de 85.000 estibadores han abandonado sus puestos de trabajo en más de 30 puertos a lo largo de la costa este y la costa del golfo. Esta huelga comenzó el 1 de octubre y es la primera de este tipo desde 1977. Estos trabajadores forman parte de la Asociación Internacional de Estibadores, o HILA para abreviar. Ahora bien, ¿por qué están en huelga? Todo se reduce a dos cuestiones principales, los salarios y la automatización. Los trabajadores exigen un aumento salarial de 5 dólares por hora durante 6 años. Los operadores portuarios, representados por la USMX, han ofrecido un aumento de 3 dólares por hora. Como puedes imaginar, esto no es suficiente para los estibadores. Pero no solo se trata del dinero. Los trabajadores también están preocupados por la sustitución de sus puestos de trabajo por máquinas. Con la automatización cada vez más común en los puertos, estas personas quieren garantías de que sus trabajos están seguros. ¿Se les puede culpar? Esta huelga no podría haber llegado en peor momento. Estamos en plena temporada de envíos antes de las fiestas y las secuelas del huracán Helen ya han tensado las cadenas de suministro. Con esta huelga se estima que más del 43% del comercio marítimo del país está paralizado. Es un asunto enorme. El impacto económico es asombroso. Los expertos estiman que la huelga le está costando a la economía estadounidense hasta 2,000 millones de dólares al día. Piensa en ello por un momento. Los alimentos, los vehículos y otros artículos esenciales no se están moviendo. Cuanto más tiempo dure esto, más escasez y subidas de precios podríamos ver en las tiendas. El presidente Joe Biden ha intervenido, instando a ambas partes a volver a la mesa de negociaciones. Está presionando para una resolución justa y rápida para evitar mayores daños a la economía. Pero hasta ahora el enfrentamiento continúa. Esta situación es un claro recordatorio del delicado equilibrio entre los derechos laborales y la estabilidad económica. Por un lado, los trabajadores merecen salarios justos y seguridad laboral. Por otro lado, las interrupciones prolongadas pueden tener graves consecuencias para todos. Entonces, ¿qué pasará después? ¿Conseguirán los estibadores su aumento salarial? ¿Habrá garantías contra la pérdida de puestos de trabajo debido a la automatización? Solo el tiempo lo dirá. Sin embargo, una cosa es segura. Esta huelga está sentando un importante precedente. Está poniendo de relieve las continuas luchas que enfrentan los trabajadores en un panorama industrial en constante cambio. Y es una historia que está lejos de terminar. Mantente atento y esperemos una resolución pronto. Gracias por ver este vídeo y si te ha parecido útil, dale a me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta luego.